Los youtubers que se presentaron en el Club Media Fest, segunda edición. El festival internacional de youtubers más importante del mundo se realizó por segunda vez en Paraguay, con la presencia de varios creadores de contenidos digitales e influencers más importantes de habla hispana. La cita tuvo lugar en el centro de convenciones de la Conmebol. Asunción, en su segunda edición, el evento contó con la presencia de los más reconocidos youtubers e influencers de diferentes países de habla hispana, como los artistas internacionales Dosogas, Martínez Twins, Luisito Comunica, Lolito, Alexby, Mangel, Persita, Alejo y Goa, FranMG, Pautips, Ladibaza, Joana Marlen, Berzo, Tony Boom. También estarán los artistas nacionales 0904, Coqueba, Tomplay, Jorge más 9, Mario Ja, Tito Torres, Crinsy, Cori T, Iris de Mestral y Depay, entre otros. El festival representa una experiencia única dirigida al público joven y familiar. En el evento se realizaron distintos espacios de interacción entre los artistas más importantes de YouTube y sus seguidores, reuniendo a los principales creadores de contenidos audiovisuales en los segmentos de ficción, humor, música, gaming, blogging. Por otro lado, se realizaron paneles dedicados a la comunidad, hubo conferencias enfocadas en conocer desde otro ángulo al artista y su experiencia, MIT. El pase de diapositiva requiere javascript. Comentarios 2018-08-28-JARA ¡Gracias!